Pues vamos a hablar de la situación que están atravesando la hostelería de Medina del Campo. Una vez más, paso atrás, barras cerradas en los próximos 14 días y me imagino que no ha sentado nada bien al sector hostelero de nuestra comunidad y ni mucho menos, por supuesto, al de Medina del Campo, que esta noche está representado en David Romero, que es miembro de la Asociación General de Hosteleros y a su vez es propietario del Bar Geli de Medina del Campo. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. No ha sentado nada bien que una vez más sean ustedes los culpables, parece que son los culpables, de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto pasa algo, la hostelería es cerrada porque son los malos de la película. Exactamente, ya es como que nos estamos acostumbrando a que seamos los protagonistas de esta película de terror que ni hemos causado ni estamos causando. Estamos cabreados porque estos políticos no tienen, no sienten, no sé, que les mueve una vorágine contra nosotros, que no entendemos el porqué. Sabemos que en nuestros locales se van a producir contagios, como se van a producir contagios en un supermercado, como en una clínica de no sé qué, como en cualquier sitio, o aquí mismo podéis tener un contagio, o en la Plaza Mayor, o que seamos de ahí los culpables, el mal predominante, yo creo que no, pero bueno, ya nos han dado palos, llevan un año y pico dando los palos y aquí seguimos aguantando. Yo comentaba ayer que posiblemente, y usted lo pueda corroborar, ahora mismo las personas que consumen en barra en su establecimiento, el más joven puede tener 40 años. Sí. Hablamos un poco en ese sentido, ¿no? Y son los que nos están contagiando, son ahora mismo la parte que no está provocando todo ello, por lo tanto, tiene poco sentido. O han querido cortar por lo sano, mira, pues cerramos todas las barras, porque si no, esta aplicación no tiene, ¿no? Sí, yo creo que el único sentido que tiene esto es que buscan un chivo expiatorio, alguien que mover a las masas para tapar las miserias de su gestión. Y ya está, entonces los bares, los bares somos un centro de ocio, y, igual, vendemos ocio y vendemos felicidad y todo lo que tú quieras, pero hay que tener muy en cuenta que los bares somos gente que nos levantamos para trabajar, para dar de comer a nuestras familias, para pagar nuestras hipotecas, nuestros alquileres, y que somos un trabajo tan digno como el que es una oficina, como el que es un tú que estás en la televisión, como, es que no sé cómo decirte, como el funcionario que va a trabajar a la administración, y que, por el único hecho de que vendamos la felicidad, sí que es verdad, somos prescindibles, ahí te voy a dar la razón, pero no se nos tiene que apalear de la manera que se nos está apaleando desde la administración. Y, encima, ellos dicen que somos los que causamos esto, o donde se causa esto. Que lo demuestren, estamos diciendo una y otra vez que lo demuestren. Mira, la cadena epidemiológica, que es lo que se mira cuando pasan estas cosas, que es como una trazabilidad de los productos, cuando un producto sale malo, se hace una trazabilidad, y sabe en qué lote, en qué punto se ha puesto malo ese producto. Y la cadena epidemiológica es lo mismo, pero con las enfermedades. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a un banquete, que hay una boda de 500 comensales, y llegas y resulta que 250 ha habido una intoxicación masiva. Uno es de Sevilla, otro de Barcelona, otro de Galicia, 200 de Medina, otro de Valladolid, ¿no? Y se ponen todos malos a la vez. Entonces, cada uno va a ir a su centro de salud y va a decir, ¿qué ha pasado? Pues mire, ¿qué ha hecho usted? Pues mire, el fin de semana ha estado en Medina del Campo en una boda. Y yo en una boda, y entonces esa cadena epidemiológica funciona y dicen, date, la intoxicación se ha producido en un banquete aquí, en Medina del Campo. Bueno, en Medina del Campo como ejemplo, porque estamos aquí. Ahí es como funciona una cadena epidemiológica. Se sabe que ha sido en ese banquete una mayonesa o una salsa o un carpaccio o un lo que sea. Pero aquí es que no han tenido las narices de demostrar que ha sido en el bar Geli, o en el bar Pepito, o en el bar Juanito, o en cualquier otro bar. Es que no han tenido las narices, ni lo van a seguir diciendo. No, es que la gente, es que la gente... Oye, es que la gente, es que la gente sale, es que la gente vive, es que tiene que vivir. Es que la gente va a vivir. Es que no solo van a los bares, hay gente que no pisa a los bares desde hace un año y pico porque le da miedo. Y se han contagiado también. Bien, ¿a quién le echamos la culpa de eso entonces? No sé, yo creo que con nosotros se están pasando, se están pasando pero mucho. ¿No sería mejor, más sencillo, más fácil, la llamada ley seca? Es decir, a partir de las 8 de la tarde no se puede vender alcohol salvo en los lugares, por ejemplo, como es la hostelería. De esa forma a lo mejor se puede también erradicar la parte esa que llamamos de botellón o el consumo en la calle a ciertas horas porque, claro, ustedes tendrán que cerrar ahora ya a la 1 de la madrugada. 1 y media, creo que sí. 1 y media se encierre pero no pueden ya vender a partir de la 1. Sí, no podemos admitir nuevos clientes desde la 1, pero vamos, que si tú estás ahí con tu mujer desde las 12 y media, pues si te quieres quedar hasta las 12 y media, sí que te tenemos que servir. Lo que no podemos es que se sienten nuevos clientes, a los que ahí les podemos aguantar hasta la 1 y media. Pues has comprado anteriormente las bebidas alcohólicas en algún lugar y te vas con tu bolsa y estás hasta las 4 de la mañana. Claro. ¿Y eso no se controla o se controla menos? Nada, no se controla, claro, y en un sitio como Medina, pues volvemos a la misma. Hay falta de policía, hay que decirlo porque si vamos a hablar, claro, lo vamos a decir, hay falta de policía. Que estén haciendo un botellón detrás de la comisaría, vamos, de la policía municipal, dice mucho, y que no se puede intervenir. Pero bueno, que los chavales siempre han hecho botellón, yo he hecho botellón, todos hemos hecho botellón. Y si me cierran a las 8 un supermercado, me voy a ir a las 7 a por ello. Y si no a las 6, y no a las 5, y si no a las 4. Que eso no lo vas a erradicar. Hay que dar un poco de cultura, de, joder, más, dar un poquito más de concienciación a la gente, ¿no? Que no a golpe de ir y entrar como un caballo en una cacharrería. No se puede entrar así a los sitios, como ha pasado hace dos fines de semana con esto de la hora. Se presentan unos policías en un bar, que ya sabes tú que ahora los bares, pues tenemos licencia de especial o licencia normal. Nosotros somos normales. Bueno, pues hay bares que por su tipo, pues es más, están enfocados a que no tienen pinchos. Y porque no tienen pinchos, les consideran de ocio nocturno. Pero al final tampoco son de ocio nocturno. Cuando a los compañeros de ocio nocturno les restringieron hasta las dos. Otra tontería, pues igual. A ver, o sea, en mi casa se pueden estar tomando un café, pero donde Julio del Cocos no se pueden ir a tomar un café. Joder, es idiota, joder. Yo no sé quién, de verdad, es que tenemos una clase política que ha ido, va así, va a cuesta abajo y no tiene, no sé, ahí se van pronto y entraron otros nuevos porque esto de verdad no sabemos en qué se basa. Para ser la mejor médica del mundo la señora esta, deja mucho que desear. ¿Se estaba recuperando la hostelería después de ya esta situación que estamos viviendo estas semanas de atrás? ¿Se estaba ya recuperando? Sí, 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 sí. Sí, se estaba notando mucho más jaleo, ya estaba empezando a venir la gente de fuera. Sí que es verdad que venían más en familias, a lo mejor autobuses y todo eso no venían, o sea, no veían grupos grandes, sino familias pequeñas. Coge su coche, Madrid, Bilbao, bueno, Bilbao, País Vasco, se llamo País Vasco. Gente, sí que se veían muchas más familias de estas y más jaleo de gente. Pero ahora otra vez atrás, la gente ya no sabe ahora otra vez qué hacer. Lo único bueno que tienen nuestros clientes es que están con nosotros, saben que no tenemos la culpa. Estamos viviendo un virus que es de transmisión respiratoria. Nosotros seguimos dándole a las mesas con nuestros cacharros, limpiándolo, sabiendo que es muy improbable que te puedas contagiar en una mesa. Porque el otro día yo escuché, digo, es que tendría un señor que escupir, estar contaminado, tú tocar y llevarte la mano a la boca. Digo, o sea, que vamos a ir chupando mesas, ¿no? Yo creo que nadie chupa mesas, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos, no nos importa, tenemos las manos destrozadas de los productos, que esto no se dice, pero están las manos destrozadas de los productos, no voy a ser un camarero que tenga las manos bien ni para atrás. Y veremos a ver qué consecuencias nos lleva esto a largo tiempo. Porque esto al final va a tener unas consecuencias médicas, estoy segurísimo. De aquí a 10 años empezarán con historias raras, enfermedades raras. ¿Y de qué será? ¿De qué será? Pues será de esto. Porque esto, estoy segurísimo de que va a haber historias y si estamos tú y yo aquí para verlo, lo podremos ver en sucesivos años. Hombre, pues mal que se dé 10 años, una década, estaremos, digo yo, ¿no? Hombre, digo yo, digo yo, tendremos que estar. Estamos hablando de una situación, nos reímos, ¿no? Porque, bueno, pero no creo que sea de mucha risa. No, no, no es de mucha risa. Mira, yo ayer estuve hablando con Julio Cocos y decía, dice, ala, ya estamos otra vez igual. Tú ahí tomando algo y estuvimos hablando y digo, Julio, mira, ¿y qué quieres que hagamos? Hemos hecho manifestaciones, hemos sido, hemos perdido el tiempo, vamos, yo no lo considero una pérdida de tiempo, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nos ha faltado apoyo, sí, pero no de gente de por ahí, de nuestro propio gremio, que se creen que, bueno, pues si este cierra, yo abro y gano más. No, que no, que no, que la gente tiene su, cada uno tenemos nuestra clientela, que la unión hace la fuerza y yo creo que nos ha faltado apoyo de nuestra gente, pero bueno, tampoco se les puede achacar, es una cosa libre, cada uno hace lo que creo oportuno en su momento. Y creo que a esta gente, a estos políticos hay que ponerle las pilas porque esto no funciona. Esto no funciona y los que no funcionan son ellos, porque sí que es verdad que es una pandemia y yo no soy un negacionista ni mucho menos. De hecho, yo soy del ramo sanitario, yo soy técnico de enfermería, aunque no ejerzo, he ejercido y no ejerzo ahora, pero yo sé cómo funciona el tema de enfermería y yo lo único, los curritos que están allí son los que se merecen, vamos, mi máximo respeto, porque es el trabajo que están haciendo, tengo compañeros, se habla con ellos, pero vamos, los jefes, los que les tienen que manejar, los que les tienen que guiar, los que no les tienen que dejar a los pies de los caballos a esta gente, son los peores de todos, son los que ellos para salvar su culo, si tienen que dejar lo que sea, pues ahí está. Una señora como la Verónica Casado, que no sé qué hace todavía ahí en el puesto, que tenía que haber dimitido ya, a raíz de presuntamente estas movidas que hemos tenido en el hospital con un facultativo de Medina del Campo que hace un año y pico, según todo, presuntamente, que se había denunciado una situación y no lo sabe la consejera, vamos, hombre, por favor, que vayan a otro sitio con eso, en el cantar. Pues en principio son 14 días, habrá un estudio previo y a lo mejor si la cosa mejora de una forma sustancial, igual se reduce, pero yo creo que más bien al contrario, si se empeora, pues en vez de 15 días, pues 3 semanas, ¿no? Tú miras, que no, hombre, que no, que esta gente cuando dice que 14 días serán 15 días o tal, luego llegará el 15 de agosto, que la fiesta, el puente, la gente se mueve mucho, no sé qué, o sea, a lo mejor para el 21 de agosto, el 24, ese lunes, no sé en qué caerá, si tenemos suerte a lo mejor nos sueltan como a los perros, igual, y volveremos a estar un poco bien y volverá a subir, porque esto va a volver a subir, vamos a ver, cuando tú te vas a curar de la gripe, la gripe no es efectiva al 100%, y esto tampoco, y menos una vacuna que se ha hecho en menos de un año, si de más, si a buen resultado está dando la vacuna, eso es una pasada, sí que es verdad que a lo mejor nosotros, nosotros, yo me pongo como gente, deberíamos ser más prudentes, puede ser que tengamos que ser más prudentes nosotros, puede ser que a veces pequemos, que cuando nos tomamos dos copas nos tal, puede ser que nos vayamos a hacer una barbacoa a casa de fulano y, ah, ¿cómo fulano lo va a tener? Pues sí, lo puede tener y nos confiamos demasiado, sí, si yo no te voy a discutir que no, pero eso puede ser un 10%, y lo que ya no entendemos es cómo el año pasado a estas fechas no teníamos ninguna restricción y ahora con un 50% de vacunaciones a doble dosis, ¿no?, a terapia completa, y con la gente que lo ha pasado y que ya está inmunizada, claro, y tal, y tenemos más restricciones ahora que el año pasado, no sé, es inexplicable, bueno, no, sí que es inexplicable, que era que no hacían pruebas y no diagnosticaban y ahora están diagnosticando. ¿Cuál cree usted que es la opinión, que ahora mismo estamos viendo, que Castilla y León es la segunda comunidad del país de Estrada de Cataluña, con más casos por cada 100.000 habitantes? ¿Cuál puede ser esa la razón, que seamos una comunidad, pues que estamos en riesgo absoluto ahí? No, porque la movilidad, ni más ni menos, yo creo que es por la movilidad, no hay más hasta hace... Sí, pero movilidad hay también en Cantabria, hay en el País Vasco, hay en Castilla-La Mancha... No sé, yo qué sé, puede ser también que la gente esté harta ya de esto, que estén pasando del tema porque ven que por más esfuerzos que hacen no da y no hay soluciones, quizás puede ser por eso también, por más esfuerzos que hacemos, no nos juntamos. Mira, yo he tenido el bautizo, no, perdón, el bautizo no, la comunión de mi sobrino, la he hecho en Aguilar de Campo, que vive ahí. Hemos ido y hemos ido en las tres familias, mi cuñado, mis cuñados, los padres del niño, mis suegros y yo. Y hemos estado en mesas diferentes. O sea, ha sido una comunión muy light, muy light porque hemos sido 15 personas. Y hemos estado en tres mesas, tres familias diferentes. Es así, te jode, claro que te jode, porque 14 personas en esta mesa tan grande como la que tenemos aquí, entramos, nos divertimos, ja, ja, jiji, pum, 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 pero ha tenido que ser así. A lo mejor es por exceso de pecar, de decir, joder, joder, tú, si te conozco de toda la vida, ¿cómo te vas? O sea, joder, pues aunque conozca de toda la vida a fulano, se puede enfermar igual que uno que le conoce desde hace dos días, que es que eso no tiene nada que ver, pero yo creo que es el hartazgo de la gente. Están hartos de esta gente que por más que venga, ya tenéis que hacer esto, ya tenéis que hacer lo otro, ya tenéis que hacer lo otro. Joder, déjame ya tranquilo, si tenemos lo mismo que si no lo hago y al final la gente ha pasado. Pues yo espero que de cara a mitad del mes de agosto, es decir, para esa llamada Semana Renacentista de Medina, mejore las cosas, ¿no? Que será otra forma para ustedes la hostelería Semana Renacentista, después lo que tengamos en San Antonio, pues de hacer caja, ¿no? Después de todo lo que estamos atravesando y pasando, ¿no? Sí, y si es que nosotros además lo que queremos es que mientras que dure todo esto es que esté todo tranquilo, no queremos unas fiestas, bueno, nos gustaría, nos gustaría que fueran unas fiestas bestiales y como las de antaño y tal, pero bueno, somos conscientes de ello y como el año pasado fueron unas fiestas al tran-tran, como digo yo, muy light, muy cosita, muy tal, bueno, pero fuimos trabajando. Que la hostelería no queremos que nos regalen. Cuando pedimos ayuda es porque ya no se puede más, no se puede decir, mira, el otro día me ha indignado ver lo del Tribunal Supremo que ha declarado que era ilegal el primer estado de alarma de los tres meses que marcó el gobierno y resulta que dice, sí, sí, es ilegal, pero es incuantificable y entonces no se puede pagar nada. Y entonces yo me pregunto, digo, ¿para qué hacemos la declaración de la renta? O el impuesto a sociedades, el que tengo en la sociedad, ¿para qué lo hacemos? O sea, que es incuantificable, o sea, que tú a mí me coges, me dices, del año 2019 y 18 hasta el 15, los últimos cinco años, y me dices, de marzo a junio usted ha hecho mil euros, mil, 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 cinco mil, entre cinco a mil euros, a usted le tenemos que dar mil euros, ¿eso es incuantificable? Y que lo diga un tribunal constitucional, no tienen vergüenza, ni la han conocido, ni la han conocido. Esta gente es el cabreo que nosotros tenemos, que nosotros no queremos que nos regalen el dinero, queremos que nos dejen trabajar, nada más. Y estamos a su disposición, y vuelvo a repetir, y van los inspectores de sanidad a nuestros locales y no levantan un acta COVID, yo creo que no lo han levantado en toda la pandemia. Joder, porque estamos cumpliendo lo que ellos nos están diciendo. Y sabemos que sí, que es duro, es un virus, es un virus, y es un virus respiratorio, que es muy malo, porque no lo ves, un virus no lo ves. Yo de un coche me puedo apartar porque lo veo, o de un camión me puedo apartar porque lo veo, pero de un virus no me puedo apartar. Y a lo mejor hay una mala suerte, que bajas todo el rato con la mascarilla, te la quitas un rato, te limpias, no sé qué, y te estás contagiando tú mismo. Es que es una putada muy grande que sea un virus respiratorio, porque no se ve, y está en el ambiente todo el rato, no sabes si lo vas a coger aquí, allí, o en eso, pero que la hostelería no es la culpable. Y si es la culpable, joder, demuéstremelo, dame unos datos. En el Vangelia había 500 casos, y en el de al lado otros 500, y en el otro otros 500, y en ese 1000, y en aquel 2000. Pero dame nombre, joder, no generalices, no me vengas a generalizar, dame nombre. Es curioso, ¿no?, porque yo, hablando con compañeros de ustedes, me comentaban, es que nosotros somos con más limpieza, más higiene que el ambulatorio, porque aquí, cada vez que se levanta un cliente de la mesa, automáticamente queda la mesa limpia, desinfectada. Ahora tú vas al ambulatorio, te sientas, te llaman, te levantas, y según te levantas, llega el siguiente, se sienta en tu sitio y no lo limpia nadie. Y es más, cuando tú vas al ambulatorio, posiblemente es porque estés más de salud, y tú vas a tomarte un cuello o una cerveza y estás perfectamente, entonces porque te apetece ir a tomarte algo, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros limpiamos las mesas, las desinfectamos con gente sana y en el ambulatorio o en los hospitales, gente con mal de salud, y encima no se limpia absolutamente nada, nada más que una vez, a lo mejor al día. Sí, sí, pero volvemos a la misma, porque ellos saben de sobra, que al ser un virus respiratorio, el que yo me siente y lo tenga aquí, es inofensivo. Mira, te voy a poner un ejemplo claro. Antaño, cuando la época, digamos, dura de la drogadicción, que te acuerdas que te podía salir un yonki que se había acabado de pinchar y te decía, dame la pasta que te pincho que tengo el sida. Bueno, pues el virus del sida es un virus que en el momento que tú le sacas del cuerpo y está un segundo al aire, el virus del sida ha muerto. Es muy, 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 muy difícil, no va a ser imposible, porque nada es imposible, o sea, ni el preservativo que lo me has probado te da un 99%, porque el 1 siempre existe. Pero es muy difícil que ese yonki te fuera a hacer el sida. ¿Un hepatitis? Seguro que sí, porque el hepatitis sí que resiste. Pero el virus del sida era muy improbable, pero tú ante la cojone que tenías al sida, el sida o el sida, tú le dabas la cartela y le dabas todo. Y esto pasa lo mismo, ante la cojone que tienes, ya la gente la han sugestionado contra la hostelería. Hay gente que viene y les dice a los niños, no toquéis nada, no toquéis nada. Que no pasa nada, señora, que no mordemos, que estamos nosotros aquí tocándolo todos los días y que estamos limpiando y tal, pero que aquí no está, está en el ambiente, que es un virus respiratorio. ¿Os acordáis en China las imágenes de los camiones echando esa...? Porque es un virus respiratorio, no era un virus que esté aquí en el... Sí, que está, está. Pero cuando queda aquí ya no tiene la capacidad de... O tanta capacidad para contagiar como cuando está en el ambiente. Pues David Romero es el propietario del Bargelli y es miembro de la asociación gremial que me imagino que ustedes estos días han estado con el WhatsApp de la asociación continuamente... Sí, he echado humo, he echado humo, he echado humo de todo lo que está pasando. Sobre todo que no queremos pasarnos, no queremos pasarnos en el sentido de oye, ¿cuál es el horario? Joder, ¿cuál es el horario hoy? Y en la terraza y no sé qué y en tal. Bueno, pues las terrazas tienen horario de normativa municipal, ¿vale? Porque la restricción solo se pone sobre la barra. Entonces, las terrazas de cualquier... Si un establecimiento, creo, el viernes, sábado y domingo es hasta las... O viernes, sábado, es hasta las 3 y de diario hasta la 1 y media. Va sobre normativa municipal, ahí no hay restricción. Donde está la restricción es en el interior y en la barra. Solo en la barra. No se puede consumir en la barra ni de pie, pero sí se puede consumir dentro del local, sentado en mesa y en las mesas habilitadas que hemos habilitado para que se pueda hacer uso. Por lo demás, más o menos, seguimos igual. Me imagino que es del mal, es el menos, ¿no? Porque mientras se pueda entrar dentro, porque la gente lo que quiere es entrar en el bar. Ya dices, bueno, me gusta apoyarme en la barra, en este caso me toca sentarme, ¿no? Pero te gusta entrar, ¿no? Te gusta estar a lo mejor siempre... Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? El 50% de un negocio de un bar es en la barra. La barra, claro. El 50%, ¿eh? O sea, tú fíjate qué palo más tonto, que parece tonto, pero qué palo más tonto. Nosotros este... Hemos tenido un mes, no nunca llega el mes, un mes hemos tenido la barra abierta. Hemos notado un incremento de la facturación notable. Eso unido al buen tiempo, a las vacaciones de los niños, a la movilidad y tal. Pero el 50% de un local es la barra. Y además, ¿cuándo es un local así no tan grande? Porque cuando es un local que tiene a lo mejor 40 mesas, pues bueno, lo puede suplir bastante bien. Pero ahora es un local pequeño, yo tengo cuatro mesas por el aforo, una, dos, tres, con las medidas y otra allí. Ahí la barra no se hace mucho, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a aprovechar que hace buen tiempo y por lo menos estaremos en el exterior, ¿no? Ahí la terracita que les aparece la terraza. Que aguanten los compañeros, que tengan paciencia una vez más y que lo vamos a llevar lo mejor posible y nada, pues a ver si entran en razón esta gente, estos políticos que no entran en razón. Nosotros desde aquí, de verdad, nuestra máxima solidaridad con la hostelería, porque sabemos que lleva año y medio, que lo están pasando mal. Cuando están un poco ahí recuperándose, como estamos comentando, otra vez cierre de barra. Y yo espero que sea el último cierre. A ver si es verdad que ya esto... Somos personas igual, que aunque siempre te ponemos buena cara, no es que nos la sude todo. Que hay gente que dice, es que a vosotros nos la sudan. No. No, es que nuestro oficio consiste en poner buena cara. Porque tú vienes a pagar un servicio de ocio y yo, mi problema no te importa a ti, ¿a qué no? Pues tú vienes y yo, hola Javier, ¿qué tal estás? Jajaja, jiji, te cuento un chiste o dos o tres y ya está. O a lo mejor no te cuento un chiste, ¿no? Pero que aunque seamos así, somos personas. Nos pinchan y sangramos como los demás. Y tenemos hipotecas y tenemos familias que mantener. Y que ya está bien, ya está bien. Que ya está bien, hombre. Que hagan otra, que se vayan a escargar al campo esta gente. Que aquí no pintan nada. David, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.